Es la decana de las ferias de Spourense, alcanza este año su decimonovena edición y es también la que mayor afluencia de público concentra por día. Este año la organización prevé que por el recinto se pasen unas 15.000 personas. Han, no sé si valorado o visto la oportunidad de lo que es la mostra, que es la liquidación de los stocks de toda la temporada, una vez finalizadas las rebajas, y han respondido en esa medida. Para darles algunos datos, decirles que vamos a tener 70 expositores, que estos 70 expositores van a ocupar la superficie del recinto, que son 8.000 metros cuadrados, que la procedencia fundamentalmente es de Galicia, el 89% de los expositores son de Galicia y dentro de estos 89% de Galicia, el 68% son de Orense. Además, se han querido sumar a la oferta los centros comerciales Pontebella, Orense Centro, Couto Centro y también los de Beriño, Barco. Y tras el éxito conseguido con Xantar, de nuevo los visitantes que se acerquen en tren podrán beneficiarse de un descuento del 30%. Lo que se trata es de concienciar que desde Santiago se llegan en 30 minutos, en 38 y desde La Coruña se llegan 112. Es decir, es lo que se trataba. Al final lo resultó eso, pero hay un dato más importante. Las encuestas que hicimos en Xantar, las de mayor nivel de satisfacción, mira que en Xantar el nivel de satisfacción es alto, pero el mayor nivel de satisfacción lo tenían los viajeros de la banda.